Hola, muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Pariboleando con vos. Qué rico Paribolear con ustedes todas las tardes de 4 a 5 de la tarde. Es el programa que tiene repetición todos los días a las 10 de la mañana. Los estamos anunciando porque sabemos que nuestros televidentes utilizan este consultorio para tomar atenta nota a las recomendaciones de esos especialistas que nos hablan sobre temas jurídicos, medicina, salud mental, variedades y temas de ciudad. Y también se los anunciamos porque sabemos que no todo el tiempo nos pueden acompañar. Entonces, si se pierden algún detalle, pues al otro día nos sintonizan y nos ven un ratico por la mañana y ahí compensan lo que no alcanzaron a ver. Hoy es uno de esos días en los que estamos hablando de salud. Sí, señores, de ese compromiso que nosotros tenemos con el autocuidado, porque no siempre estamos muy juiciosos llevando muy puntual el listado de ese tema que en un segundito le va a contar Natalia Roldán, que saludo con un abrazo muy fuerte Pariboleando con vos, Natalia. Muchísimas gracias Andrés Felipe, un abrazo muy grande para todos Pariboleando con vos. Sí, señor, este tema es de salud, cómo prevenir. Hace poco hablábamos con el médico Vicente Ramírez y nos decía, nos hablaba del arte de no enfermarnos, el arte de no enfermarnos desde nuestra actitud positiva, desde estar tranquilos, desde meditar. Pero también hay otra parte de la medicina que es muy importante tomar, hay muchísimas investigaciones que nos hablan cómo prevenir enfermedades. Y para prevenir enfermedades siempre tenemos a la mano la vacunación. Los niños desde los dos meses tienen que tener unas vacunaciones que ustedes no deben dejar de poner, porque tenemos que prevenir todas estas enfermedades. También en la edad adulta se ponen algunas vacunas, por ejemplo, como la de la influenza. Es importante entender que se han acabado, se han disminuido con muchísimas enfermedades en el mundo, pero ¿qué pasa? Cuando dejamos de ponernos las vacunas, entonces vuelve y hay entonces una tendencia, se vuelve a difundir una enfermedad, ¿cuál sería el término médico? Empieza a propagarse otra vez como la enfermedad, por eso es que es tan importante prevenirla por medio de las vacunas. Estaba pasando, por ejemplo, eso con la tuberculosis. Muchísima gente dejó de ponerse la vacuna y empezó entonces este auge otra vez de esta enfermedad. Es por eso que vamos a hablar de las vacunas, ¿qué son las vacunas? ¿cuándo nos las debemos poner? Muchísimas personas tienen miedo de las vacunas. He oído a veces la gente tiene miedo de la triplex, también tiene miedo de la vacuna del papiloma humano. Bueno, entonces, esta es la oportunidad para tener dos expertos en el tema y para que ustedes le pregunten, le digan, bueno, me está pasando esto, ¿cómo lo puedo combatir? Y para que ellos le den la certeza de tener unas vacunas y de prevenir, de inteligentemente cuidar nuestra salud. Sí, señora, y vamos a darle paso a esos expertos, pero antes, obviamente, a compartirles la línea telefónica 268-6033. Es simplemente que cojan ese teléfono y hagan las preguntas, nosotros siempre los motivamos porque este espacio es para ustedes. Aquí hagan las consultas y si de pronto no les podemos responder por alguna situación puntual, pues les daremos también los correos de contacto de nuestros invitados. El primero de ellos es Carlos Mario Martínez, líder de vacunación de la IPS Previm, S.A.S., con conocimientos en la vacunación reglamentaria y complementaria. Carlos Mario, muy buenas tardes y bienvenido a Pariboleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo estás? También tenemos a Alexander Moreno, líder de calidad de Previm. Muy buenas tardes, Alexander, Pariboleando con vos. Buenas tardes. Bueno, ¿quién quiere empezar con la pregunta de Coquito? ¿Qué es una vacunación? Bueno, una vacunación es… ¿Qué es una vacuna? ¿Qué es una vacuna? En términos generales es como el mismo virus de la enfermedad en pequeñísimas cantidades para que el organismo genere anticuerpos ante una enfermedad que se pueda presentar. Bueno, es como lo más… Lo más simple que lo podríamos hablar. Sí, exactamente. Y es una medida de protección para que el organismo esté protegido o esté preparado para cuando venga una enfermedad que realmente sea fuerte, la pueda asumir el organismo. En una vacuna, por ejemplo, de la influenza, explíqueme un poquito, ¿la vacuna de la influenza entonces tiene el microvirus de quién? ¿De qué? ¿De cuál de todas esas bacterias o microorganismos? A ver, con el tema de la influenza gripe, en el medio ambiente hay más de 250 virus de gripes, ¿correcto? Las vacunas que se suministran normalmente tienen desde tres o cuatro cepas de las que son más agresivas, como por ejemplo la H1N1, la H2N3. En estos momentos hay una cepa que se llama Victoria, hay otra cepa que se llama Yamagata. Entonces son virus que circulan en el medio que son los más agresivos y que te tiran a ti a la cama y te incapacitan ocho o diez días con dolor de cabeza, dolor muscular, te incapacitan totalmente. ¿Correcto? Pero entonces aquí hagamos el alto en el camino. Incluso estábamos pensando en más preguntas para avanzar, pero es que usted nos está dejando algo que también nos da pie para consultárselo porque los televidentes se inquietan mucho. No, yo para que me voy a vacunar se me voy a sentir mal, la gente piensa que es que se enferma con una vacuna y realmente no es esto. Entonces sería muy importante que los televidentes de Parigüeleando con Voz conocieran cuál es el proceso, qué efectos debe producir una vacuna para que lo asuman como algo que es natural dentro del proceso y se motiven a vacunarse. Vea, normalmente existen muchos mitos con el tema de las vacunas o con el tema de la influenza. El mito es que yo me vacuno, me va a enfermar, me va a indisponer. No. El tema es que hay vacunas que son, digamos así, virus atenuados, virus muertos, que no tienen por qué producir la enfermedad. ¿Correcto? Cuando una persona se vacuna y dice, es que yo me enfermo o es que me dio muy duro o es que mi amiga o mi vecina se vacunó y le dio gripa. Normalmente cuando las personas se vacunan, estamos en una época como de invierno y se vacunó fue porque el vecino se enfermó de gripa, entonces me voy a vacunar. Lo más normal que puede pasar es que la vacuna, la persona cuando se vacuna, por temor a alguna enfermedad, o tiene el virus incubado, vacúnese o no se vacune, de pronto le va a dar la enfermedad. ¿Correcto? Pero la vacuna no tiene por qué dar la enfermedad. ¿Correcto? Carlos Mario, permítame un momento, digo que yo quiero ser insistente con la pregunta porque usted aquí nos puso un escenario, que por ejemplo, por ejemplo, en las temporadas de lluvia las personas lo consideran. Pero cuando no son esas temporadas, entonces, ¿por qué? Porque usted sabe que aquí los televidentes son muy exigentes y lo que les decimos, eso es. Entonces, también puntualicemos, no necesariamente tiene que ser en esas temporadas que sienten estos síntomas, que tienen estos síntomas. Cuando están en una temporada calurosa, también lo sienten. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Pero, como te digo, son mitos. Porque, como te digo, la vacuna no produce la enfermedad. O sea, cuando yo me vacuno es para eso, para prevenir de una de esas cepas que pronto están en el medio ambiente. Pero la vacuna, como le digo, el mito existe y eso va a ser muy difícil de que la persona quite ese mito de que la vacuna me da la enfermedad. No tiene por qué dar la enfermedad. Tenemos una primera llamada, es Jefferson Pulgarín. Jefferson, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, amiga. Como ya sabes, un salio muy especial para ti, un salio muy especial para Andrés, un salio muy especial para todos mis pueblos de Medellín, un salio para todos ustedes. Antes de opinar, quiero dar una excelente noticia. Ayer me hicieron los exámenes de Foyurna. Parte de la tibujía se van a hacer más adelante, mejorando, por ejemplo, el brazo y el pie derecho. Ya me hicieron los exámenes. Hace especial que se salga de los resultados. Al mismo tiempo, hace especial que se salga de los resultados para mí ya cuanto antes posible iniciar el tratamiento. De igual manera, he pedido a la doctora de Medellín que ser pendiente. El tema de la vacunación. Yo pienso, cuando yo vivía a Santa Fe de Antioquia, una mamá que es enfermera del hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, tuvo una bebé. Se pasó a la bebé, se pichaba cada dos meses como una vacuna. Me gusta decir que se llama Foyurna y ha picado vencillamente, se llama a veces enfermo de ellos como un par respiratorio y se llama como deforme, como mirando para el cielo. Mi pregunta ha invitado a enfermeros, porque las personas cuando son aplicados a medicamentos vencidos, los bebés hoy en día se llama mirando hacia el cielo, se llama como deforme. Sí, señor. Y eso, como mi asociado, no podemos entender. Me podías amostizar ese tema. Muchas gracias. Y saludo a todos mis puestos de Medellín. Se les sirve mucho. Un abrazo bien grande. Muchas gracias, Jefferson. Seguimos muy felices con la noticia de tu tratamiento. Te mandamos un abrazo muy grande y ya te van a responder. Yo creo que la debería responder usted, Alexander, desde su trabajo como líder de calidad. ¿Qué es lo que pasa cuando le ponen a uno una vacuna que está vencida? Las vacunas actualmente son muy seguras. ¿Cierto? En todo proceso de vacunación nosotros no debemos aplicar vacunas vencidas. Por eso en el momento de la vacunación se le muestra al usuario la fecha de vencimiento de la vacuna, para que mire qué vacuna le estamos aplicando, lote, fecha de vencimiento. Digo, que no se debe hacer, porque estaríamos incurriendo contra la salud de los usuarios. Entonces, no es el deber ser por calidad y de acuerdo también a los programas de seguridad del paciente que tiene establecido el Ministerio de Salud aquí en Colombia. ¿Y qué es lo que pasa en el cuerpo de una persona cuando se aplica esta vacuna? ¿Cómo reacciona el cuerpo? Porque nos está contando el caso, un caso ya demasiado preocupante, que la niña quedó, la bebé quedó muy mal. Entonces, ¿cuál es la reacción cuando se aplica esta vacuna vencida? Bueno, vean, realmente cuando se tiene una vacuna que está vencida, normalmente a veces de pronto no tiene por qué producir nada porque la vacuna podría pasar como, digamos las interminaciones generales como agua, porque la vacuna está vencida o ya pues como que se le dañó como el ciclo de vida de la vacuna. Ese caso me parece muy, bastante delicado. Ya sería como que el especialista o el médico en general diga, vea, fue por la vacuna o fue otros trastornos diferentes a la vacuna. Me atrevería a decir que lo que le pasó a la bebé me deja muchas dudas de que sea la vacuna. Correcto, porque esos síntomas que me está diciendo el televidente lo veo como más bien de un caso ya de revisarlo bien con un especialista y que determine si fue la vacuna o fue otra cosa. Claro, efectivamente, que no son los casos comunes que se dan en estas situaciones. Retomemos entonces con los efectos, porque usted también lo menciona. Independiente de los síntomas que pues obviamente nos produce que algunos malestares pues están asociados a los procesos de vacunación. Sí se pueden producir algunos efectos secundarios. No decimos que necesariamente sean negativos, sino parte del proceso. ¿Cómo debemos prepararnos para esos efectos secundarios? ¿Es posible prepararnos? ¿No es posible? ¿Simplemente tenemos que dejar que pase? Bueno, efectos secundarios normalmente sí pueden pasar, porque estamos aplicando un biológico, estamos aplicando una vacuna de virus vivos. Efectos secundarios o raciones, digamos, los accidentes de la vacunación puede ser fiebre, dolor en el sitio de aplicación, enrojecimiento, que son normales por la vacunación, cualquier vacuna que usted aplique. ¿Cómo debemos prepararnos? Normalmente la gente llega y dice, cuando van a vacunar a un bebecito antes, ah, es que yo ya le di un medicamento para que de pronto me le prepare la vacuna, ¿cierto? Normalmente lo que yo recomiendo es que no me le dé nada antes de vacunar, porque si le estamos suministrando un medicamento y por X o Y motivo no lo vacuno ese día, le suministro un medicamento que no lo estoy necesitando. Normalmente los medicamentos se suministran después de la vacunación si vemos efectos secundarios, ¿correcto? Como fiebre, malestar general, dolorcito en el sitio de la aplicación, esos son como los efectos normalitos de la vacuna. Y en uno de ellos usted mencionó que el enrojecimiento que se da alrededor de la zona que puede ser común, porque no hacemos también un alto en el camino, porque muchos padres de familia principalmente, es uno de los mitos también que hay, que consideran que de pronto fue una alergia ocasionada por la vacunación, por la vacuna como tal. Sí, en la gran mayoría de casos normalmente no pasa nada, ¿correcto? Hay vacunas que son un poquito fuertecitas, que nosotros también en el momento de aplicación de la vacuna les advertimos a la persona que le puede doler, se le puede poner rojito, endurecer el sitio de la aplicación, porque hay vacunas que se le suministran tres, cuatro vacunas el mismo día a un bebé, ¿correcto? O a un niño menor de cinco años. Ese dolorcito, pues como te digo, es normal, lo controlamos como le decimos siempre, con pañitos de agua fría, al otro día paños de agua tibia. Lo va a decir otra vez, yo le propongo que lo vuelva a decir bien, bien despacio, porque cuando uno tiene niños, eso sí es un poquito más complicado y no es tan fácil cuando ponen las vacunas. Estamos hablando del esquema de vacunación para la vida, Pariveleando con vos, ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos Pariveleando con vos, hoy hablando del esquema de vacunación para la vida, las vacunas, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cuántas veces? La responsabilidad que tenemos sobre todo este tema relacionado con las vacunas. Antes de continuar, recordamos la línea telefónica, 268-6033, 268-6033. Y antes de irnos a esos mensajes institucionales, habíamos dejado, planteado el tema de todas esas efectos secundarios que se pueden presentar después de una jornada de vacunación, después de recibir una vacuna. Pero yo le voy a pedir el favor a nuestros invitados, a Carlos Mario, que va a continuar, es más, que va a retomar, porque Natalia le dijo que lo hiciera así como de coquito, casi que listado en mano, que me dejen servir cafecito. Ustedes ya nos dijeron que no toman café, pero Natalia y yo sin café no podemos parir. Tenemos que brindar. Pero Andrés, lo que estábamos diciendo ahorita detrás de cámaras era que no es tan fácil, porque de verdad las personas que tenemos, las mamás que tenemos a los niños y los tenemos que cuidar cuando les aplican la vacuna, es más difícil lidiar con ellos. Entonces, por eso queremos ver qué se puede hacer, cómo les podemos ayudar a los bebés, sobre todo cuando tienen dos meses y vemos que ni se pueden mover porque los muslitos les están doliendo, pues es más complicado. Y también un bebé llorando todo el día, eso solo las mamás y los cuidadores sabemos lo duro que es. Entonces, ayúdenos bastante, Carlos Mario, para que pongamos esas vacunas con más confianza. Bueno, a ver, es muy sencillo. Realmente, pues, después de suministrar una vacuna, un biológico, lo más recomendable es, en los sitios de aplicación, el mismo día, tratar de colocarle muchos paños de agua fría, ¿correcto? Nada de otra cosa que pomaditas, que masajes, no, porque eso me afecta de pronto más la cosa. Lo más recomendable son pañitos de agua fría, al otro día pañitos de agua tibia y, como te digo, si en el mismo día o al otro día, fiebrecita o dolor, suministrarle el medicamento que el médico le recomiende, ¿correcto? Pero es muy sencillo. Ya sabe que nada de masajes en las piernitas o en los brazos y solamente con los pañitos de agua fría y agua tibia, con eso tenemos. Muy bien. Le recordamos nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033. Hay muchas vacunas, muchas veces hay muchos mitos, hay que preguntar, tenemos a los expertos aquí en su consultorio, en Paribueliando con vos, entonces anímese, nos llama, nos dice que está tomando y consulta o nos cuenta qué les ha pasado con las vacunas para esclarecer si en realidad fue un efecto de la vacuna o si de pronto es otra cosa. Le queríamos… Ah, tenemos otra llamada. Ricardo Sepúlveda desde Carmen de Viboral. Muy buenas tardes, Ricardo. Paribueliando con vos. ¿Cómo está? Muchas gracias. A la final lo sacan a uno de muchas dudas. La pregunta para los expertos es la siguiente. Yo soy un paciente oncológico. Hace cinco meses terminé radioterapia y quimioterapia, un tratamiento negro. Yo siempre soy muy puntual en preventivo, me coloco mi vacuna, la de influenza y la neumococos, que fue una última que me colocaron, pero esta vez me toca la influenza. Para preguntar a los expertos, a los cuántos meses, más o menos, yo ya llevo cuatro meses, voy para cinco a haber terminado el tratamiento, claro que sigo en mis controles, que eso es muy normal, me puedo colocar la vacuna y la influenza. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga a usted también, don Ricardo. Y muchísimas gracias por esa pregunta tan puntual, que se siga recuperando. Adelante, Carlos Mario. Bueno, a ver, la vacuna de influenza gripe es muy recomendada, inclusive para cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de estas personas que son oncológicos o con las defensas un poquito bajitas. En ese tema de que cuándo se la puede colocar después del tratamiento que lleva, nosotros sí recomendamos que mejor el especialista que lleva el tratamiento nos diga si se la puede colocar o no se la puede colocar. O sea, para mi concepto, normalmente se le puede colocar, pero es mejor que la persona o el médico que le lleve el tratamiento le diga, tranquilo, se la puede colocar sin ningún problema. Y ahí sí ya estamos completamente seguros. Porque le puede desencadenar algún efecto. Es muy difícil yo decirte que le puede desencadenar. De pronto, como la persona tiene las defensas bajitas, entonces puede ser un poquito, no le va a pasar, digamos, algo otra cosa peor, no. Pero es preferible que la persona le consulte al médico, le diga, estoy segura que me puedo colocar la vacuna o no me la puedo colocar, y ya procedemos. Pero sí prefiero más bien que me haga la consulta, ¿correcto? Porque el médico, como le lleva su tratamiento, él decide si se puede o no se puede, todavía. Natalia, usted tiene guardado su carnet de vacunación. El mío no, yo creo que el mío se perdió, pero el de mi sí lo sí. Y el de los gemes, eso le iba a preguntar. El suyo, no tenemos ni idea. Pues le cuento que yo no tenía ni idea tampoco. Y efectivamente, muchos de nuestros televidentes, pues también creo que no hemos sido los más responsables guardando el carnet de vacunación. Alexander, en términos de historia, ¿por qué es importante guardar ese carnet y qué tan asociado está con la prevención de futuros problemas médicos que tienen los televidentes? Es muy importante guardar ese carnet de vacunas, debido a que es el historial de todas las personas. Actualmente, pues contamos con un sistema donde queda registrada toda la información de vacunación en Colombia. Pero anteriormente, como de pronto te ocurrió, no cuentas con ese carnet de vacunas y no había un sistema tan avanzado como el de ahora. Entonces, sí, es muy importante que lo cuidemos, debido a que lo podemos necesitar para una consulta médica, para entrar en este momento a las escuelas, los niños se los están solicitando, para viajar nacional o internacionalmente, es necesario. Porque no estamos exentos a cualquier virus o cualquier problema que se nos presente. A mí me quedó una duda desde ahorita, Alexander. Como líder de calidad, ¿usted qué es lo que tiene que hacer constantemente en su trabajo? ¿Qué es lo que tiene que revisar? ¿Es las vacunas? ¿Que la medicina esté bien? ¿O son los procesos con la gente? Son los procesos. Es todo lo que hay. Vacunación no solamente es el simple chuzón que todos ven. Detrás de vacunación hay todo un programa de seguridad del paciente. Es todo el programa de sistemas de información, la calidad de la información, la calidad del dato. Actualmente, el ministerio está en campaña con esa calidad de la información, debido a que es una historia clínica la que se está creando. Y a veces se ingresa incorrectamente un carnet de vacunas o un lote de una vacuna y sucede algo y no tenemos con qué sostenerlo. Entonces, es muy importante que en vacunación no le veamos como el simple chuzón, sino como todo un proceso importante. ¿Cómo este nuevo sistema de información con las vacunas va a afectar al televidente que nos está viendo hoy en Pariweleando con vos? ¿Eso cómo lo beneficia? ¿Cómo beneficia el sistema actualmente? Beneficia en que cualquier centro de vacunación autorizado por el Ministerio de Salud en Colombia, si yo me apliqué la vacuna aquí en Medellín y por algún motivo dejé el carnet de vacunas en Medellín y estoy en Santa Marta, ¿poderme acercar en Santa Marta a reclamar ese carnet de vacunas o mi historia de vacunación? Bueno, y vamos con llamada de televidente de Andrea Arias desde Villaniza. Muy buenas tardes, Andrea. Pariweleando con vos. Buenas tardes. Muchas gracias. Yo quería preguntar, ¿la vacuna de la meningitis para los bebés que no está incluida dentro del país? ¿Cuántas dosis se ponen? ¿Cuándo es el refuerzo? Bueno, está muy bien la pregunta. Gracias por ser tan puntual. Un abrazo muy fuerte del equipo de Pariweleando con vos, Andrea. Andrea, ¿cuál es la respuesta, Carlos Mario? Bueno, Andrea, en el mercado existen varios tipos de vacunas. Hay unas vacunas que dependiendo de la edad se colocan varias dosis, como por ejemplo, hay una vacuna que se empieza a los tres meses de edad y esa se coloca dos dosis. Una el día de la aplicación y la segunda a los dos meses. Hay otra vacuna también para la meningitis que se empieza a los nueve meses. Y esa vacuna antes de los dos años también son dos dosis. Esa misma vacuna, pues por no decir cuál, si se pasa de los dos años ya se puede colocar una sola dosis y con esa se tiene. ¿Correcto? Entonces, hay varios tipos de meningos en el mercado que puede empezar dependiendo de la edad que empiece. Si empezamos a los tres meses, son dos dosis. Una inicial y la segunda a los dos meses de edad, que ese es el esquema ideal. Hay otra que empieza a los nueve meses y antes de los dos años se aplican dos dosis. Si pasamos de los dos años ya con una sola dosis, tenemos un buen cubrimiento. Carlos Mario, le voy a hacer una de las propuestas que hacemos aquí en Parigualando con vos y así como le dice Natalia, porque como decimos aquí todo es de coquito, hay que desglosarlo. En este momento le vamos a pedir que nos hable así rápidamente qué es el esquema de vacunación, porque usted ya empezó a decir si es de tal edad a tal edad y creo que para los televidentes es mucho más complejo. Entonces, háganos aquí el desglose, no más bien, el esbozo de que es un esquema general y ustedes se van a preparar ahí para que si son padres de familia o piensan ser padres de familia, pues tomen atenta nota y sepan, bueno, cuando tenga tal edad, tengo que estar pendiente de tales vacunas y así con cada una de las edades que las vamos ahí sí a desglosar en el siguiente segmento. Ok, entonces tomen nota porque les voy a dar el esquema de vacunación del que tenemos regidos aquí en Colombia y es… No, entonces no, la idea es que lo hagamos después de los cortes. En ese momento es contar qué es el esquema. El esquema es el orden en que yo llevo mis vacunas en el transcurso de mi vida, correcto, que cada vacuna o todas las vacunas tienen unos ciclos como de efectividad dependiendo de las edades que me las estoy colocando. Ah, por eso entonces se definió ese orden específico. Exactamente. Por las investigaciones que se hicieron dependiendo de la edad. Bueno, entonces vamos a ir a un corte de mensajes institucionales. Después del corte entonces vamos a ir viendo el esquema, cuáles son las enfermedades que vienen en los chiquitos los meses, después vienen los años y también en los adultos, las enfermedades a las que nos debemos vacunar. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parigüeleando con vos. Hoy estamos hablando sobre el esquema de vacunación para la vida. Recuerden que ustedes tienen disponible la línea telefónica 268-6033 para que participen y sepan todo lo relacionado con las vacunas, así como lo hace Jorge Correa desde el barrio Kennedy. Jorge, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Jorge. Jorge, no se escucha, ¿está ahí todavía? Buenas tardes, ¿cómo está? Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué tal usted? En primer lugar, le voy a pedir el favor de que le baje todo el volumen a su televisor y simplemente parigüelemos por teléfono. ¿Y usted cómo ha sido? ¿Juicioso con las vacunas? ¿O más bien así como nosotros los presentadores de Parigüeleando que no tenemos ni idea de qué nos hemos aplicado? Gracias por el programa más que todo. Señor. Es una pregunta que tengo. Por supuesto. Un niño que tenga todas las vacunas, le puede dar leucemia o la leucemia le puede dar a cualquiera. Muchas gracias, Jorge. Ya nos van a responder aquí en Parigüeleando. Pues, Jorge, sí. Si un niño que tiene todas las vacunas, así no las tenga o las tenga, puede que le dé leucemia, pero ya eso son cosas muy ajenas a de pronto a la vacunación. O sea, ya eso de pronto lo estudia el Instituto Nacional de Salud o pues yo qué sé, pero realmente pues nunca ha dicho o nunca han demostrado o nunca nos han contado que porque tenga todas las vacunas le puede dar leucemia. Es muy… pues la verdad no sabría qué decirle en ese tema. ¿Está asociado directamente? Sí, no. Claro, es una enfermedad que no se vacuna, no se previene con la vacunación. Lo que sí nos dice la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín es que cuando prevenimos y nos vacunamos también construimos una ciudad saludable. Y miren, esto tan bonito con todo el esquema de vacunas lo pueden encontrar en muchos lugares de Medellín, sobre todo en la Alcaldía de Medellín y en los centros de salud de la Alcaldía de Medellín. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta y los que tengan que revisar en este momento qué vacunas tengo, si les puse la vacuna a mis hijos, pues esto es muy fácil de seguir para que tengan muy presentes las vacunas. Entonces, habíamos prometido antes del corte de mensajes institucionales que íbamos a explicar rápidamente cuál es el esquema, cuáles son esas enfermedades por las cuales nos debemos vacunar para prevenirlas. Bueno, vamos a hablar del esquema de vacunación de los niños, ¿correcto? Vamos a hacer, cada una de las vacunas, ¿a qué edad son? Recién nacido, o sea, a los cero meses de edad, estamos hablando de la vacuna de la BCG, de la tuberculosis meningia, ¿listo? Estamos hablando de la primera dosis o el primer refuerzo de hepatitis B. Esas dos vacunas son al recién nacido. Un bebé no debe salir de la clínica sin esas dos vacunas, ¿correcto? A los dos meses empezamos con el esquema ya de la vacunación de la de polio. La polio inyectable es la primer, pues la primer polio que se le coloca es inyectable, ¿correcto? Ya seguimos con la vacuna de la pentavalente. Como su nombre lo dice, son cinco vacunas en una sola. Pentavalente, que estamos hablando de la hepatitis B, hemófilus influenza, dipteria, tétanos y tosferina. Ahí son cinco vacunas, ¿correcto? Seguimos con la vacuna de la rotavirus y continuamos con la vacuna, la primera dosis de vacuna de neumococo. Después volvemos a los cuatro meses con las mismas dosis, pero ya en este caso la polio ya es oral. Cambia de ser inyectable a ser oral. Volvemos con la segunda dosis de la pentavalente, con las cinco dosis que tiene ahí metida, pues que está incluida ahí las cinco vacunitas en la pentavalente. Vamos con la segunda dosis de rotavirus, vamos con la segunda dosis de la neumococo. De ahí vamos a los seis meses de edad. Ahí ya varía un poquitico el esquema de vacunación. Ya no metemos a la vacuna de la rotavirus, pero sí seguimos con la tercera dosis de neumococo. Seguimos con la tercera dosis de la pentavalente. Y ya vamos a meter una vacunita nueva, pues en esa edad, la influenza gripe, que ya es la primera dosis de la influenza gripe. Correcto. Después vamos a los siete meses que le vamos a colocar la segunda dosis de la influenza gripe. ¿Por qué la segunda dosis? Porque la primera dosis, digámoslo así, es la mitad de una dosis completa. Como es la primera vacuna que va a recibir la influenza, no le podemos colocar una dosis completa, sino que la tenemos que particionar en dos secciones. Una a los seis meses y la otra segunda dosis a los siete meses. Ahí, día de los siete meses, brincamos o vamos hasta los doce meses o al año de edad. Que ahí ya vendrían las vacunas como la triple viral, que es sarampión, rubeola y paperas. Otra vacunita nueva que ya está pues incluida en el esquema nacional de vacunación es la varicela. Vamos con el refuerzo de la neumococo y otra vacunita nueva que hace pues, digámoslo así, poco, porque a muchos niños de edades de cinco años o seis no les tocaron la primera dosis o la única dosis de hepatitis A. Vamos ya a los 18 meses, que a los 18 meses ya vamos a poner la vacunita que se llama la triple bacteriana, que es la DPT, que es dipteria, tétanos y tosferina y vamos a la vacuna de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla anteriormente se aplicaba al año de edad, pero como se incluyó la vacuna de la varicela, se pasó la fiebre amarilla a los 18 meses, correcto. Entonces, se coloca a los 18 meses, primer refuerzo de polio oral. Vamos con la primer refuerzo de DPT, dipteria, tétanos y tosferina. Esa es una de las vacunitas un poquito fuertecitas y lo que hablábamos de los efectos ahorita, que hay que tener mucho cuidadito con los pañitos de agua fría y los pañitos de agua tibia al otro día. Esa es una de las vacunitas un poquito que hay que tener mucho cuidado con el tema de los niños. Listo. No pues por el tema del peligro, sino por el tema del dolorcito local y la fiebre amarilla. Ya de ahí, descansamos, digamos lo que descansamos y vamos hasta los cinco años. Y a los cinco años vamos a colocarle el segundo refuerzo de polio oral. Vamos a colocarle el segundo refuerzo de la DPT y ya vamos con el primer refuerzo o la segunda dosis, digamos así, de la sarampión, roveola y paperas, correcto. Hasta ahí es el esquema nacional de vacunación. De ahí en adelante hay unas vacunas que se llaman complementarias. Espérame un momentico, yo le pregunto hasta aquí todo este montón de enfermedades que había, unas que a mí ya se me habían olvidado. Todas estas vacunas son parte, pues de, estas vacunas son gratuitas, las colocan en la EPS, si estamos en el CISBEN no las colocan. Debemos entonces decirle a las personas que deben tener ese carnet, que todas estas vacunas se las deben poner y que no tiene ningún costo. Correcto, todas las vacunas que les mencioné son totalmente gratuitas. Y en cualquier sitio de la ciudad, EPS, IPS, que tenga vacunación de la Secretaría de Salud, está en la obligación de colocar las vacunas a cualquier persona. Por eso estamos en la campaña, digámoslo así, vacunación sin barreras. Bueno, ¿y qué pasa ya después de esos cinco años? Porque está muy bien, incluso a propósito de lo que dice Natalia. Ay, Andrés, pero perdóname, ¿qué pasa si por ejemplo tengo 25 años y me doy cuenta que no me puse una de estas vacunas? ¿Me las debo poner ya de malas o debo ir entonces a un centro de salud para que me pongan esa vacuna? A ver, a los 25 años yo creería que a la edad que estamos todos en esos momentos nos tocaron, de muchas de estas nos tocaron vacunitas, pero hay vacunas que realmente ya no se pueden colocar. Ah, muy bien. Correcto, ya son vacunas que realmente son hasta los cinco años o hasta cierta edad, pero ya en la edad adulta, si no nos colocamos esas otras vacunas, ya no nos pueden colocar. Ya en el mercado hay otras vacunas que, digamos, las entre comillas pueden reemplazar un poquito, unas que no nos colocamos en la edad de nosotros, pero ya hay otras vacunas que realmente ya no se puede colocar en la edad de nosotros. Déjenme aclarar otra cosita, falta todavía, a los cinco años no he terminado todavía el esquema de vacunación. Yo leí todo. Ya hablando del BPH, la vacunita del BPH se coloca de nueve años hasta los 17 años, o sea que las niñas, las niñas de los nueve años a los 17 años se puede colocar la vacuna del BPH, que son tres dosis. Y a los 15 años de edad… El BPH es el papiloma humano. El papiloma humano. Y a los 15 años de edad de la persona hay una vacuna que se llama la del tétano, que es un refuerzo de tétano que se coloca y también es gratis en esas… O sea, todavía incluye esas vacunas en el esquema nacional de vacunación. Hasta los 15 años se puede colocar la vacuna del tétano. Y aquí, como lo está planteando Natalia, y efectivamente, entonces las mujeres en edades superiores, 20 y pico, 30 y pico, ¿qué pasa con ellas? Ya no está dentro del sistema de salud como tal, pero entonces se lo pueden aplicar, ya no es necesario, si es necesario y entonces ¿quién lo cubre? No, o sea, debe ser necesario, sí. Pues la idea es que todas las personas estemos actualizados en nuestras vacunitas, porque hay vacunas que en el tiempo necesitan un refuerzo, ¿correcto? Entonces, en la edad de adulta hay varias vacunas que no las cubre el ministerio, pues las vacunas reglamentarias del país no las cubre, pero son vacunas que se pueden adquirir en el mercado que son muy necesarias, que se llaman vacunas complementarias, ¿correcto? Que inclusive, pues en estos momentos, mucho estudiante, mucha persona que va a viajar, que las necesita y se las están pidiendo o se las exigen en el exterior, o al sitio que vayan a visitar, que son vacunas complementarias. Entonces, efectivamente, una cosa es que hasta los 15 años a las niñas se las apliquen en la EPS, eso no quiere decir que no sean necesarias para mujeres mayores, sino que no se las cubriría y que en todo caso sea como sea, hay que hacerlo de manera particular o si el sistema de salud se las indica. Alexander, como líder de calidad y la persona que está manejando todo este sistema de información, ¿qué es lo que está pasando con las niñas entonces de 15 años? ¿Se están aplicando la vacuna del papiloma humano? ¿Usted qué está encontrando en toda esa información que maneja? Actualmente la vacuna del virus del papiloma humano se aplica a partir de los 9 años, hasta los 17 años, se considera mujeres en edad fértil, muy importante que se la apliquen, ¿cierto? Actualmente estamos en campaña de la aplicación de esa vacuna, digo que se protege contra el cáncer de cuello uterino y verrugas genitales, muy importantes, la segunda causa de muerte en el país de mujeres, tenemos primero al cáncer de mama y después tenemos al cáncer de cuello uterino. Las coberturas han bajado un poco en la vacuna del virus del papiloma humano, pero la idea es aumentarlos, ahora estamos en un trabajo en equipo con la Secretaría de Salud y Profamilia para entre todos los centros de vacunación, vamos a aumentar esas coberturas y así mermar las muertes de cáncer de cuello uterino en las mujeres. Son tres dosis, ¿y cuánto cuesta en este momento? Son tres dosis, la vacuna es gratuita para las niñas entre los 9 a 17 años, se las cubre el Ministerio de Salud en Colombia, está dentro del programa ampliado de inmunización PAI, por eso se pueden acercar a cualquier centro de vacunación autorizado. Muy bien, entonces entre 9 y 15 años y 17 es gratuito, pero si no tenemos 17, sino que tenemos como 18, si tenemos un poquito más, entonces, ¿cuánto sería la inversión? No, para una persona mayor de 17 años. Hay un mito que entonces no me la puedo aplicar, claro que sí. Y se la debe. Y se la debería aplicar, ¿cierto? Ya como nos acaba de explicar Talia, ya la deberían adquirir con costo, son tres dosis, no sé si se puede mencionar el costo promedio de cada dosis, el costo promedio está en 120 mil cada dosis, son tres dosis. ¿Cada cuánto se la ponen? La particular la tenemos una inicial a los dos meses y a los seis meses. Esa es la complementaria, porque la que da el gobierno tiene otro esquema de vacunación. La de las niñas entre los 9 y 17 años es una inicial, la otra a los seis meses y la otra a los cinco años. Muy bien, estamos parigüeleando con vos, estamos hablando del esquema de vacunación y de los cuidados que debemos tener, no solo para tener todas esas vacunas, sino también para prevenir muchísimas enfermedades. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parigüeleando con vos, hoy hablando sobre el esquema de vacunación, el esquema es decir en qué momentos, a qué edades nos debemos vacunar y de qué, para prevenir qué enfermedades. Pero tenemos llamada de televidente de Ana María López desde Boston, Ana María y sabemos que usted tiene algo muy puntual, muy relacionado con lo que teníamos para desarrollar en este segmento en Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Yo no me quiero quedar con la duda, ¿usted tiene su carnet de vacunación? Es que estoy preocupada porque nosotros no somos juiciosos, la verdad. No, la verdad, yo tampoco lo tengo desde cuando era pequeña. Yo me imagino que mi mamá lo guarda. Bueno, ese es el llamado a los televidentes, porque sí, ya vemos que hemos sido un poquito ligeros con eso. Ahora sí, ¿cuál es la inquietud que tiene para nuestros invitados, Ana? Mira, yo tengo dos preguntitas. Sí, señora. La primera sería, a mí me interesa mucho saber qué persona está capacitada para ponerme la vacuna, si puede ser un médico de familia o si de pronto en la farmacia uno consigue el biológico o cualquier persona que inyecte me la puede colocar. Y la segunda sería porque yo escuché que están hablando del virus del papiloma humano y yo tengo un hijo, pero él es hombre, él tiene 12 años. Y a mí me dicen que es el hombre el que transmite el virus, pero mi pregunta es, o sea, si yo lo quiero vacunar, a él no le aplican la vacuna, pero yo sí podría colocársela de forma particular. Ana María, muchas gracias. Usted aquí creo que le va a resolver las inquietudes a muchos televidentes que están pensando como usted y como nosotros aquí en Paribaleando con vos. Un abrazo muy fuerte. Ana María, el personal que debe aplicar vacunas debe ser auxiliar de enfermería o auxiliar en salud pública y que tenga las competencias ante el SENA, la única entidad que certifica al personal vacunador. Si no tiene las competencias, no podrá vacunar. Por eso es muy importante que nos acerquemos a un centro de vacunación, verificar los sellos de habilitación que suministra el Ministerio de Salud en Colombia. Eso garantiza que ha existido una evaluación por parte de ellos donde ha verificado que ese personal sea el autorizado. Y en el caso de la segunda pregunta, que si tu hijo se puede aplicar la vacuna del virus de la piroma humano, sí, sí se la puede aplicar. Los hombres también se la pueden aplicar. Ya en ese caso, si no la cubre el Ministerio de Salud en Colombia, ahí sí la tienes que adquirir con costo. Pero es de una gran preocupación porque, como dice Ana, es el hombre el que contagia el papiloma. Entonces, ¿por qué a la mujer se le pone la vacuna y al hombre no, que es el que está contagiando? A ver, el Ministerio da la vacuna gratuita a la mujer porque realmente la mujer es como que la que sufre las consecuencias. Correcto, porque a ella se le desperta la enfermedad en el cáncer de cuello uterino, en verrugas genitales, en gondilomas. El hombre normalmente es como asintomático. Entonces, la enfermedad en el hombre como que no la manifiesta, sino que si se la transmite a la mujer, la mujer es la que sufre las consecuencias del cáncer. Pues no quiero entrar en polémica, porque a los hombres sí o a las mujeres sí o no, ya será por tema de otras cosas, pero en cierta en cierta el hombre sí se debería vacunar. Entonces, sí se debería vacunar y ese entonces más bien se aplica, es por la sintomatología que la mujer desarrolla. Sí, señora. Y, Natalia, dentro del esquema de vacunación no nos podemos, bueno, más bien no podemos dejar por fuera a los adultos y adultos mayores que generalmente, mire, si están como nosotros y no saben ni siquiera de qué se han vacunado, entonces, Alexander, ¿qué deben tener presente nuestros televidentes que la mayoría de este público de Varigual le han ido con vos? Claro que sí, la población adulta es una población muy vulnerable, por eso el Ministerio de Salud les otorga a todos los mayores de 60 años la vacuna de influenza. Pero también hay otras vacunas complementarias que se podrán aplicar para prevenir algunas enfermedades, como son la neumonía y una nueva vacuna que se está aplicando a partir de los 50 años, que es la vacuna para prevenir la culebrilla. Entonces, los que han escuchado qué es la culebrilla, muy importante, que lo conocemos también médicamente como el herpes zoster. Alexander, pero entonces, ¿qué hacen los televidentes que nos están viendo en este momento? Bueno, tengo más de 50, más de 60 años, yo voy y la pido, o ya el sistema de salud lo tiene tan presente que a ellos se las recomiendan o incluso se las indican necesariamente dentro de su esquema de vacunación. En el caso de la vacuna de influenza, la que se aplica para mayores de 60 años, se puede acercar a cualquier centro de vacunación autorizado. En el caso de las otras vacunas, sí ya la debe adquirir con costo, es por salud y prevención, ¿cierto? Tanto la vacuna del neumococo como la vacuna del herpes zoster. Hablemos un poquito de la culebrilla, porque es que la culebrilla es más común de lo que pensamos y es muy dolorosa. He visto casos de personas que empieza, digamos, la culebra como esa correa a dar la vuelta y es uno muerto del susto porque si da la vuelta se supone que si la cabeza se encuentra con la cola, eso es nefasto. Háblanos un poquito de la culebrilla. Bueno, a ver, la culebrilla, lo que estás diciendo pues de que la cabeza se encuentra con la cola, pues eso es... Mito, mito. Exactamente. Pero sí realmente es muy doloroso, ¿correcto? Fuera de doloroso, dependiendo del sitio donde me dé, yo puedo quedar con algunas secuelas, ¿correcto? Con el tema de la culebrilla. ¿Por qué nos puede dar culebrilla? Porque en nuestra infancia nos dio varicela. Entonces, ¿qué pasa con la varicela? La varicela queda, el bichito ahí metido y se puede manifestar al cabo de los años con el tema de una culebrilla. Eso es lo que pasa con la culebrilla. Pero dolorosa al 100%. Entonces, ya hay en el mercado una vacuna que me evita que me dé culebrilla. ¿Correcto? Con una sola dosis tenemos, es para mayores de 50 años, todavía no está en estudios, digamos que a menores de 50 años. En estos momentos está para mayores de 50 años. Natalia, ya quedan pocos minutos del programa. ¿Tenemos algunas preguntas pendientes o nos vamos ya con recomendaciones finales en Pariboleando con vos? Yo quería hablar un poquito cortico de la influenza. Entonces, porque todavía la gente le da mucho miedo, sobre todo porque no creen. Usted dice que son muchos, muchos virus, muchas bacterias y entonces la influenza sí va a acabar con esas enfermedades, con esa gripa tan fuerte que está dando ahora. Sí, realmente, como te digo, a nosotros, a nuestro consultorio llega demasiada gente y cada año son buscando esa vacunita porque se la aplican sagrado cada año y los beneficios son muchos. ¿Correcto? Que hay una persona que diga que es que me la... No, es más, mucha gente llega y me dice es que mi vecina se la puso y le di una gripa y yo le digo, ¿usted se la ha puesto? No, porque entonces usted todavía no sabe si se va a enfermar o no se va a enfermar. Pero realmente el beneficio es mucho más que no ponernos la vacunita. Y como te digo, cada año, cada año sagrado, uno debería colocarse esa vacuna por muchos beneficios. E inclusive, hasta me atrevería a decir que con las gripitas normales que nos pueden dar, eso se pueden aminorar esas gripas comunes. Pero si estamos protegidos con las cepas que vienen con las más agresivas, téngalo por seguro que nos va bien el resto de años. Bueno, y todavía tenemos pendiente una que le importa mucho a los viajeros o es más, que ni siquiera les importa porque no lo conocen, no lo saben, pero antes de viajar, muchas veces necesitamos esa vacuna contra la fiebre amarilla. Hablemos de esta última vacuna, por favor. Bueno, a ver, la fiebre amarilla, demasiado recomendada para los viajeros e inclusive para los viajeros. Si ustedes se dan cuenta, en el esquema nacional de vacunación, esa vacunita la estamos colocando a los 18 meses. En este momento, la vacuna ya es una sola dosis en la vida, el que la tenga aplicada de años anteriores. ¿Qué recomendamos nosotros a las personas que vayan a viajar? Que busquen su carnet, si la tienen aplicada, que busquen su carnet de vacunas. Porque carnet de vacunas, de la fiebre amarilla, si la tiene. Porque ya la vacuna, si la tiene aplicada, no se la debe colocar nuevamente. Es ya una sola dosis en la vida. Anteriormente, se decía que era cada 10 años, e inclusive en los carnet de vacunación decía, 10 años, no. Pero ya el ministerio, es más, por la Organización Mundial de la OPS, mandó una circular o una enmienda diciendo que ya la vacuna, si la tiene aplicada, no se la debe colocar nuevamente. Pero es una vacuna demasiado recomendada para los viajeros, tanto nacionales como internacionalmente. ¿Correcto? Y cuál es, bueno, íbamos a hablar también de los efectos secundarios, pero desafortunadamente nos vamos quedando bien, nos quedamos corticos de tiempo. Entonces, les agradecemos muchísimo por estar aquí en Telemedellín, por paribolear con nosotros y bienvenidos siempre, esta es su casa. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados con Pariboleando con vos. Los esperamos mañana y como siempre, les recomendamos quedarse en su canal. En Telemedellín, 20 años con vos. Chao, chao.